A ver, Belerofón es un planeta. Belerofón es un planeta, pero también es un estado en el que nos vamos de vez en cuando. En el que uno no está aquí, está de cuerpo presente, pero con la mente en otro lado. Y eso lo llevamos a estar en Belerofón. Entonces se puede aplicar a muchas formas. Sí, estoy en Belerofón, estoy cansado en Belerofón. Cuando está cansado, cuando tiene sopor, cuando... ¿qué más? Y todas esas cosas. Las ayahuasca son unas plantas mágicas, espirituales, del Amazonas. Y Madame, pues es como una madre, la madre naturaleza también. Sí, sí, sí. Es lo que quiero decir, pero lo quiero decir sin decirlo. Creemos que es el mejor disco de Tapurete. Nos gusta mucho cómo ha quedado, cómo está quedando al final. Entonces tiene todos los tipos de estilos. Es un viaje. El Belerofón es súper pop, luego hay muchas rancheras que recuerdan. Hay una cumbia que ha salido dentro de poco que también es súper animada. No sé, es un disco muy variado y estamos contentos. Como un viaje de ayahuasca. Yo creo que en este disco es el que menos hay. Hay una canción que sí que hay una oda alcohólica dentro del disco que no podía faltar. Pero las otras no. Yo creo que no mencionan casi nada de fiesta y borrachera. Yo creo que son canciones más melancólicas, canciones que hablan más de amores. Sin ser muy explícitos, siguen siendo, utilizando mucha metáfora y mucho lenguaje en clave, por así decir. Pero yo creo que es lo que más ha cambiado respecto a los dos anteriores discos. Yo creo que son las letras de este. Drone, ya se ha acabado, Drone. Drone está ahí. Recurriremos a él en los conciertos que siempre, siempre Drone, pues está ahí, los cuida. Estamos con ello. Estamos viendo. Estamos viéndolo, no es seguro. O hay una o no hay ninguna. Tampoco va a ser un disco lleno de colaboraciones. No, para nada. Ahí no hay ningún tipo de prejuicio de canciones, de ningún tipo. Justo, no, allí no. No hay tantas tonterías como aquí, en el sentido... No ponen tantas etiquetas a las cosas, no sé. Son grupos de música y hay de todo. En los conciertos te encuentras a gente de todo tipo. Poco. Yo sé que coincidimos con Alfred, ahora que tocamos en la arena, coincidimos en el mismo día. Sé que Amaya estaba en el Primavera, pero no... Y Amaya, yo justo ayer estuve viendo vídeos suyos en el Primavera Sound que ha estado tocando. Una versión suya, la de Narcos. Me ha gustado mucho. Pero el resto, la verdad que no. Amaya es la que más me gusta. Nada, lo peor no. Siempre es el típico insulto fácil. Por cosas que no son música y ya está. O sea, no nos dicen nada en especial. Es que no hay mucha originalidad, la verdad. Se está perdiendo bastante originalidad. La gente se repite mucho. Hay que tener una evolución. Pido evolución. Al pueblo tuitero que le dé una vueltecilla a las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!